¿Cómo se calcula el trabajo y la fuerza variable? Lo que llamamos energía mecánica, que es la energía cinética y la energía potencial. En la próxima conferencia vamos a hablar entonces de un principio de suma importancia en la física, que es la ley de conservación de la energía, y vamos a hablar entonces también sobre el concepto de potencia. El trabajo que se define en física como el producto escalar entre una fuerza y el desplazamiento que produce esa fuerza. En otras palabras, decimos que una fuerza ejerce trabajo sobre un objeto cuando esa fuerza hace que el objeto se desplace. Noten que la definición formal de trabajo, este producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento, es un producto escalar. Recuerden que un producto escalar lo que significa es que el resultado es una cantidad que no es un vector, que es una cantidad numérica. Así que, aun cuando tanto la fuerza como el desplazamiento son cantidades vectoriales, el trabajo va a ser una cantidad que no tiene dirección, solamente tiene magnitud. Vamos a considerar como ejemplo esta situación donde hay un niño que está jalando un carrito. Y vamos a calcular el trabajo que realiza ese niño en mover ese carrito, digamos, de esta posición, que sería la posición inicial, hasta llevarlo a esta posición de acá, que sería la final. En este caso, el vector de desplazamiento, pues es el vector que apunta desde la posición final, de la inicial a la final, a lo largo de la superficie en la que se mueve el carrito. Y el vector fuerza estaría representado en este diagrama por una flecha en la dirección de la cuerda con que el niño está jalando al carrito. Si voy a calcular el trabajo en este caso, usando la definición, necesitamos el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, en este caso el vector R. Para hacer este producto es importante establecer un sistema de coordenadas. Así que vamos a suponer que yo escojo el siguiente sistema de coordenadas. Digamos que pongo el eje de Y en esta posición y el eje de X a lo largo de la superficie. Si hago eso, pues entonces van a darse cuenta que el vector de desplazamiento R no tiene componente a lo largo de Y, solamente tiene componente a lo largo de X. Así que el vector R sería, en forma general sería RXI más RYJ, pero ya vimos que RY es cero, así que nos quedamos solamente con RXI. Así que en otras palabras, la magnitud del vector R es simple, del vector R es igual a la magnitud del componente en X. En el caso de la fuerza, noten que la fuerza sí tiene dos componentes. La fuerza tendría un componente a lo largo del eje de X, más o menos por aquí, y también tendría un componente a lo largo del eje Y. Así que la fuerza F la puedo representar como FX en la dirección de Y más FY en la dirección de J. Recuerden que FX no es otra cosa que F la magnitud de F por el coseno de Z, donde Z es el ángulo que hace F con respecto a la dirección horizontal, y FY sería F seno de Z. Así que tengo aquí AR y AF en notación de IJ. Lo puedo colocar entonces en esta ecuación y tenemos que sería FX RX más FY por RY. Recuerden que RY era cero, así que realmente este término no va a aparecer. Lo vamos a descartar y nos quedamos con FX RX. Recuerden que FX es F coseno de Z y que RX no es otra cosa que la magnitud del vector R, porque no había componente en el eje de Y. Así que yo podría escribir esto como F por R por el coseno de Z, donde R es la magnitud del desplazamiento. Básicamente esta ecuación lo que me dice es que para calcular el trabajo lo único que hace falta conocer es el componente en X o el componente de la fuerza que queda paralelo al desplazamiento. Este otro término que tiene que ver con el componente en Y de la fuerza no tiene nada que ver en lo que se refiere a calcular el trabajo, solamente el componente de la fuerza que es paralelo al desplazamiento. Vamos a convertir esto en un ejemplo concreto. Digamos que en este caso particular el carrito tiene una masa conocida digamos que digamos que la fuerza es conocida que la fuerza que está aplicando el niño aquí es de unos 10 newtons que el desplazamiento que sufre el carrito es de unos 2 metros y que el ángulo entre la fuerza y el eje horizontal es de 30 grados. En ese caso si fuera a calcular el trabajo usando la fórmula que teníamos ahorita tendríamos trabajo igual a F por R por coseno de Z sería los 10 newtons que es la fuerza que ejerce del niño recuérdense que 10 newtons por el coseno de Z no es otra cosa que el componente a lo largo de la dirección horizontal que tiene esa fuerza R es la magnitud del desplazamiento que son 2 metros estamos asumiendo que el niño mueve el carrito por unos 2 metros y estaría multiplicado por el coseno de 30 grados coseno de 30 grados es .866 así que esto es 10 newtons por 2 metros por 0.866 y eso da algo así como 17.32 newtons por metro así que diríamos que el trabajo que realiza el niño en mover ese carrito en esta distancia de 2 metros es de 17.32 newtons por metro hay varias implicaciones de la definición de trabajo que debemos resaltar noten que primero que nada una fuerza realiza trabajo sobre un objeto solamente si esa fuerza hace que el objeto se desplace porque creamos que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento si el objeto no se desplaza el vector de desplazamiento es 0 y por lo tanto el producto de la fuerza por el desplazamiento sería 0 también así que solamente realiza trabajo una fuerza sobre un objeto si hace que ese objeto se desplace noten que ahí hay un poco quizás de el uso del término trabajo en física un poquito distinto al concepto que tenemos en la vida diaria porque usted puede pensar que si usted está tratando de empujar un objeto bien pesado pero usted no lo puede mover usted se puede cansar ¿verdad? está tratando de empujar y usted pensaría que ha hecho mucho trabajo sin embargo en física diríamos que no ha hecho ninguno si es que no ha podido mover al objeto a ninguna distancia así que es un poquito la definición física es un poquito más es un poquito más precisa ¿verdad? y ese caso sería un caso donde diríamos que no hay trabajo otra implicación importante es que una fuerza que actúa perpendicular al desplazamiento de un objeto no puede producir trabajo noten eso lo voy a vamos a verlo aquí fíjense que si quedamos que la una fuerza perpendicular al desplazamiento sería por ejemplo una fuerza aplicada en esta dirección y el objeto moviéndose en esta otra dirección noten que si el ángulo es 90 grados pues entonces el trabajo que era f por r por el coseno de z sería f por r por el coseno de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0 así que esta fuerza aunque el objeto se esté desplazando esa fuerza no realiza trabajo sobre el objeto porque el trabajo que realiza es 0 un caso especial de esto un caso bien particular es por ejemplo el caso de la fuerza gravitacional sobre la luna supongan que tenemos la tierra aquí y aquí tengo la órbita de la luna la fuerza que ejerce la tierra sobre la luna siempre es en la dirección del centro de la tierra es una fuerza centrípeta así que la fuerza de la si la voy a representar aquí la fuerza de la gravitación sería digamos en esta dirección pero esa dirección es perpendicular al vector desplazamiento el vector desplazamiento para la luna en ese punto es tangencial al círculo así que este ángulo va a ser siempre de 90 grados por lo tanto la fuerza gravitacional realmente aun cuando es la responsable de que la luna esté en órbita realmente no realiza trabajo sobre la luna porque el ángulo es 90 grados y al igual que vimos ahorita tendríamos F por R por coseno de 90 grados y sería 0 así que esas son dos implicaciones que son importantes para entenderla que son resultados de esta definición que hemos hecho de trabajo el ejemplo que vimos era un ejemplo en donde la fuerza que hacía el niño era una fuerza constante ese es el caso yo lo podría representar en una gráfica como esta esta es una gráfica de fuerza versus desplazamiento esta es una gráfica que ilustra una fuerza constante de 10 newtons que está siendo aplicada sobre un objeto y ese objeto se desplaza desde 0 hasta 25 metros ponerle unidades a esto aquí digamos x en metros y la fuerza en newtons si yo fuera a calcular el trabajo en este caso sabemos lo que hay que hacer es cuestión de como este es el componente en x de la fuerza lo que tengo graficado aquí es el componente que hace trabajo realmente así que si fuera a calcular el trabajo en este caso multiplicaría la fuerza que son 10 newtons por el desplazamiento que son 25 metros y me daría 250 newtons por metro pero noten que multiplicar esa fuerza de 10 newtons por 25 metros que es el desplazamiento no es otra cosa que el área de este rectángulo que está aquí el área que está debajo de la curva en esa en esa magnitud de desplazamiento los 25 los 25 metros así que una interpretación para el trabajo desde el punto de vista gráfico es que el trabajo no es otra cosa que el área debajo de la curva en una gráfica de fuerza versus desplazamiento vamos a considerar otro ejemplo imagínense que tuviera la siguiente situación esta que aparece aquí a la izquierda en este caso el objeto sufre también un desplazamiento de 0 a 25 metros y la fuerza sin embargo va variando desde 0 hasta los 10 metros hasta los 10 newtons así que este es un caso que mientras el objeto se va desplazando la fuerza va en aumento así que este es un caso donde la fuerza es variable pero en este caso si yo quisiera calcular el trabajo realizado por esa fuerza aunque sea variable se reduce todo a calcular el área debajo de esa curva a esta área de aquí y en este caso particular el trabajo sería esto es un triángulo en un triángulo el área es la mitad de la base por la altura la altura es la fuerza que serían 10 newtons y la base es el desplazamiento que son 25 metros así que el resultado sería la mitad de 250 que sería 125 newtons metro así que este es un caso es un ejemplo bien sencillo donde gráficamente yo puedo calcular el trabajo aun cuando la fuerza sea variable no sea constante en la gráfica de acá la cosa es un poco más complicada en este caso particular de nuevo el trabajo sería el área debajo de la curva a lo largo de este desplazamiento pero la manera de calcularlo es un poco más complicada porque ya no es una línea recta y estos casos tenemos que resolverlos haciendo uso del concepto de integral en cálculo el integral en cálculo es el área debajo de una curva así que en términos generales la forma más general de definir el trabajo es como el integral debajo de la curva de f versus x en el intervalo desde la posición inicial a la posición final recuerden que la diferencia entre estos dos valores va a ser la magnitud del desplazamiento esta es nuestra definición formal de trabajo en el caso que el objeto que la fuerza sea una constante pues esta fuerza se puede sacar fuera del integral y entonces simplemente la fuerza por el integral de x que sería simplemente la fuerza por el desplazamiento lo que ya conocemos como un ejemplo de una fuerza que no es constante vamos a considerar la fuerza que ejerce un resorte cuando uno trata de comprimirlo cuando uno comprime un resorte uno siente una fuerza que el resorte ejerce en la dirección contraria y esa fuerza está dada por esta ecuación que es la que se conoce como la ley de Hooke en honor a su descubridor y lo que dice la ley de Hooke es que para un resorte la fuerza que usted requiere para desplazarlo en una cantidad es proporcional a la cantidad que usted quiere desplazarlo como un ejemplo del cálculo del trabajo en el caso de una fuerza que es variable vamos a considerar el caso de la fuerza que ejerce un resorte un resorte o un muelle o un spring básicamente cuando usted lo comprime va a sentir que ese resorte le ejerce una fuerza opuesta a la que usted está ejerciendo y la magnitud de esa fuerza es proporcional al desplazamiento que usted o la compresión que usted hace del resorte y eso es lo que se resume en esta ecuación que es la que se llama la ley de Hooke así que un resorte si usted lo necesita aplicarle una fuerza digamos de 2 newtons para comprimirlo digamos 10 centímetros pues si usted lo quiere comprimir en vez de 10 lo quiere comprimir 20 centímetros necesitaría el doble de la cantidad de newtons eso es lo que dice esto y el el signo negativo aquí lo que significa es que la fuerza es en la dirección opuesta al desplazamiento la fuerza que ejerce el resorte siempre es contraria a la dirección en que uno trata de comprimirlo si fuéramos a calcular el suponga que tenemos un resorte y que lo quiero comprimir en una cantidad así que imagínense que tengo mi resorte digamos así inicialmente y ahora yo quiero comprimirlo hasta llegar a cierta cantidad digamos hasta aquí así que esta cantidad de aquí sería la cantidad x la cantidad que lo quiero comprimir y ahora yo quiero calcular el trabajo que hay que realizar para lograr esa compresión si aplicamos la definición formal de trabajo w igual a la integral de fx por dx desde x inicial hasta x final en este caso lo que tendríamos que hacer es sustituir fx por lo que nos dice la ley de Hooke así que sería la integral de xy a xf de menos de x por x por dx la caja es una constante la puedo sacar fuera del integral igual que el signo negativo tendría menos k por el integral de x hasta xf de x por dx y esta integral la integral de x por dx es un medio x al cuadrado así que esto no es otra cosa que menos k por un medio x al cuadrado evaluado entre x inicial y x final recuerden que la integral es una manera de verlo es como una antiderivada o sea que si yo tomo la derivada de esta cantidad de un medio x cuadrado la derivada sería dos veces esta cantidad por x a la uno pero dos veces por esta cantidad sería dos por un medio que es uno así que el resultado sería x así que x es la antiderivada de esto x es la derivada de perdón la derivada de un medio x al cuadrado así que si sustituyo x final y x inicial aquí tendría menos k menos un medio k por x final al cuadrado menos menos un medio k por x inicial al cuadrado o menos un medio k x cuadrado más esta es x final al cuadrado más un medio k por x inicial al cuadrado así que por ejemplo si digamos que esta x fue uno uno dos centímetros supongas que x la compresión fuera dos centímetros y digamos que el el valor de la constante de hook está acá de aquí fuera de unos 10 newton por metro de 10 newton por centímetro en este caso podemos calcular el trabajo realizado si la constante de hook es 10 newton sobre centímetro para este muelle y yo lo comprimo dos centímetros que estamos diciendo lo que dice la constante de hook es que para comprimir los dos centímetros necesito aplicarle 20 newtons si sustituyen esta ecuación notan que x y es la posición inicial que la pueden tomar como cero tomando como el origen de coordenadas en la posición inicial así que x inicial lo podrían tomar como cero y entonces tendríamos que el trabajo realizado sería la mitad de la constante de hook 10 newton sobre centímetro por el desplazamiento que es 2 centímetros al cuadrado y eso me daría algo así como 20 newtons por centímetro así que este sería un ejemplo donde conozco la constante de hook y conozco la magnitud del desplazamiento muy bien así que en los casos donde la fuerza es variable lo que uno tiene que hacer es calcular el trabajo usando esta ecuación y esto requiere integración hay que hacerla integral ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.